Señoras y señores, hace un par de semanas tuvimos la introducción de Nuketown aquí en Black Ops 6 y fue lindo encontrarnos con un remake casi calcado del primero de todos los Nuketown en todos los sentidos. La cosa aquí es que Nuketown nos está escondiendo algo muy grande. Para explicarles el misterio de hoy debemos entender que Nuketown ha sido en la historia global de la saga uno de los mapas con más easter eggs y detalles de todos y creo que sin lugar a dudas los easter eggs más icónicos del mapa son esos que están relacionados con los maniquís. En Black Ops 1 si le disparábamos a todas las cabezas en menos de dos minutos obtendríamos la canción Sympathy for the Devil sonando en los altavoces del mapa. En Black Ops 2 podríamos acceder a un arcade en medio del mapa y jugar a los juegos clásicos de Activision. En Black Ops 3 teníamos varios easter eggs pero si le disparábamos a las cabezas los maniquís se convertían en una horda de zombies pero si le dábamos a los brazos se moverían siempre y cuando no los viéramos. Eso era genial y bastante aterrador. En Black Ops 4 era similar con la diferencia de que saldría un misil desde el medio del mapa y también abriría un portal. Y en Cold War cuando le dábamos a las cabezas se activaban diferentes filtros visuales bastante geniales. Ese es el historial que hemos tenido en cuanto a easter eggs de maniquís en Nuketown. Son como los antecedentes. Pero en este año con esta versión de Nuketown algo realmente extraño está pasando. Yo por ejemplo personalmente he estado echando partidas durante dos o tres horas no solo en directo sino para este video. Pero cuando te vas al modo cine a buscar tus partidas, todas las que sean en Nuketown no aparecen, casi exclusivamente esas. No aparece por ningún lado ninguna partida que haya sucedido en Nuketown. Esto probablemente sea porque Treyarch no quiere que usemos el modo espectador que nos ofrece el modo cine, pero guárdense esto porque nos servirá para después. Pasando a otros easter eggs del mapa, como ya dije, este Nuketown es un remake en toda regla del Nuketown clásico. Es una copia idéntica. Tanto así que cositas como la ruta alternativa del RSXD sigue estando ahí. También es muy raro que haya osos Teddy en el mapa. Recordemos que estos son marca y de identidad de Infinity Ward, pero en Cold War y Black Ops 3 estos servían para activar easter eggs musicales. Pero sin dudas todo esto es un misterio. Otro de los grandes easter eggs de este mapa eran los buzones de correo. Y aquí en este mapa tenemos que en vez de Mason y de Woods, uno dice Archie, que no, no es el moderador de este canal, sino la mascota de Nuketown, y el otro es Brady. ¿Qué Brady? ¿Tom Brady? Ni idea. Algo curioso es que algunas personas han logrado acceder al modo cine de este mapa, lo cual solo se puede hacer por medio de bugs y glitches, y muestra como los buzones de otras casas afuera del mapa sí que tienen los nombres de Mason y Woods. Otra cosa curiosa que se ha descubierto con el modo cine es que el autobús que está en medio del mapa no spawnea, o no completamente. Esto nos permite ver su interior, donde hay dos maniquís, y curiosamente uno está sosteniendo uno de los videojuegos clásicos de Activision. Ok, guárdense esto. Ahora, haciendo no clip con otros glitches, las cosas se ponen locas, ya que si te alejas mucho del mapa, veremos que el área en el que está situado el mapa es hiper masiva, es un terreno muy grande, lo cual no es de sorprender, se supone que este mapa está situado en el desierto de Nevada. Lo mejor de este vasto terreno, es que podemos ver muchas curiosidades, tal y como pasaba en Cold War. Por ejemplo, otras versiones de Nuketown, así como cráteres por las bombas que se han explotado aquí. Pero entre todas estas versiones de Nuketown, podemos encontrar a Warhead, un mapa que tenemos aquí en Black Ops 6 como mapa de enfrentamiento, y que como todos sabemos, tomó lugar en el área del Nuketown original, luego de la explosión nuclear que vemos al final. Pero viendo mucho más allá, mucho más lejos, tenemos que podemos encontrar algo mucho más grande, y es el mapa completo de Warzone, Area 99, el mapa que va a salir con la temporada 1 que ya anunciaron. Evidentemente no está modelado ni nada, pero es curioso que hayan puesto toda la superficie del mapa en todo este terreno que abarca Nuketown, y es curioso porque, ¿por qué diablos meterían tantos mapas aquí mismo? Es evidente que todos están situados en la misma locación, sí, pero ¿con qué objetivo modelas todo esto en el mismo lugar? Mundo, por así decirlo. Aunque si lo pensamos bien, esto no es algo del todo nuevo, en absoluto. Si nos vamos a versiones posteriores de Nuketown, al menos hablando cronológicamente, los de Black Ops 3 y Black Ops 2 también tenían grandes extensiones de terreno. Si volvemos a Black Ops 2 y hacemos noclip, podemos ver que esta versión de Nuketown cuenta con varios modelos de Nuketown dentro de sí, además de muchos edificios en los alrededores que lo hacen ver más como una ciudad que como el pueblito al que estamos acostumbrados. Quizás, si le ponemos algo de sentido y de imaginación, esta ciudad haya sido construida encima del desierto de Nevada una vez terminaron las pruebas con los Nuketown, y se esté preparando para que la gente lo pueda habitar, además de que construir una ciudad moderna es una buena excusa para tapar la cantidad tan absurda de cráteres que el gobierno dejó en este desierto. Aunque recordemos que esta versión de Nuketown también explotaba, lo cual tumba por los suelos mi teoría. O no, quizás en este Nuketown se probaban bombas de hidrones y por eso se encargaron de hacer el sitio de pruebas algo más grande. La verdad es que no lo sé, solo estoy haciendo una hipótesis. Pero bueno, volviendo a nuestro Nuketown, en el interior del camión podemos ver un mapa de Nuketown, específicamente los planos de este que tenemos en esta entrega, y como curiosidad, hay números que probablemente hagan parte de un easter egg, no lo sabemos todavía. Pero lo importante aquí es que nunca habíamos visto un mapa de estas instalaciones. En Cold War ya teníamos un mapa del desierto en el que marcaba locaciones de interés, o de parte del desierto más bien, donde veíamos, como digo, dos locaciones interesantes. Pero esto es un plano mucho más detallado, lo cual probablemente quiera decirnos algo. Ahora, de vuelta con el tema de los easter eggs. Con la introducción oficial de la temporada 1 de este Black Ops 6, nos dieron lo que muchos ya estábamos esperando, y era el grandioso easter egg de los maniquís. Sí amigos, desde que salió el mapa, tuvimos a mucha gente intentando hacer el easter egg, pero nadie conseguía nada. Ahora, con la salida de la temporada 1, la cosa ha cambiado completamente. El easter egg es igual a los que hemos tenido desde siempre. Tenemos que dispararle a la cabeza de todos los maniquís en un tiempo determinado. No sé exactamente cuánto es, pero estimo que serán los dos minutos de toda la vida. Esto se puede hacer tanto con amigos como en solo, y una vez lo logremos, esto es lo que sucede. Si amigos, por alguna razón un grupo de maniquís se spawnea en el medio del mapa, y por como están colocados es como si fueran espectadores de lo que está pasando, y claro, ahí mismo empiezan a spawnear maniquís que nos atacarán. Lo curioso de esto es que en el centro del letrero de Nuketown podemos ver que la población cambia en función de cuántos maniquíes haya. Aparte de eso, veremos muchas cositas que hacen referencia a algo llamado Nuketown TV. Veremos que hay un cartelito que pone de filmación en progreso, y lo mejor de todo es que el público que vimos antes reacciona en función de lo que suceda en la partida, por ejemplo, si matamos a zombies, a rambú, o aplaudirán. Pero lo más curioso es que si un maniquí nos mata, el juego se crashea. Esto me parece muy sospechoso. Yo la verdad pienso que esto no debería pasar aquí, a lo mejor el easter egg no está terminado, y para entender esto tenemos que ir a las notas del parche. Aquí los buenos de Trojark nos mencionaron que un easter egg vendría también al mapa de Warhead, por lo que hay que adentrarnos en el mapa. Una vez lo hacemos, encontraremos una serie de números por todas partes, en el aviso de Nuketown, en una casa, en el reloj, hay muchas cosas, y aparte de todo esto, tenemos un maniquí en el mapa al que si le disparamos no pasa nada. Es todo muy curioso, y dado que el easter egg de Nuketown se crashea y que se demoró en llegar, todo me hace pensar que, junto con las incógnitas que nos está dejando Warhead, hay un easter egg en este mapa, que quizás los conecte, pero que no hemos podido encontrar de momento. Pero bueno mis amigos, esas son todas las investigaciones que hemos hecho de momento, eso es todo lo que les puedo contar sobre este curioso easter egg de Nuketown, que desde que salió el mapa tenía muchas ganas de dar con él y que finalmente la comunidad pudo encontrarlo, pero que ahora nos presenta otra gran incógnita. Así es esto amigos, por eso quiero leer sus opiniones, ¿qué piensan sobre el nuevo easter egg de Nuketown? ¿Qué teorías tienen sobre el easter egg faltante de Warhead? ¿Qué piensan respecto a todo esto? Díganmelo todo abajo en los comentarios, por favor, ya saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, ya saben que su apoyo es fundamental, para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres ayudar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Pero de momento eso fue todo por mi parte, muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho el video, recuerden que yo soy FotaNaranjito, Semperfi y como siempre nos vemos la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!